muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información vale gente al respecto lo que está haciendo pues este evento de luz y sombra y sobre todo lo que está haciendo pues la cuestión vale gente de lo que sería la skin legendaria que se ha filtrado que está llegando esta semana con premios que la verdad tiene muy buena pinta y se ven bastante geniales interesantes y que ya les voy a estar mostrando en este vídeo a continuación vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que yo te les avise cada que sube un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar haciendo nada más y nada menos que si esto que se ha estado filtrando que arena estará trayendo lo que está haciendo pues este de la semana sobre todo con lo que está haciendo pues este evento de luz y sombra que ya se ha filtrado que estará llegando en estos próximos días y que la verdad pues tiene muy buena pinta a continuación vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor me pueden medir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que eso los voy a dejar ambos en la descripción y ahora sí vamos a seguir mi gente con lo que tendré siendo pues esta información vale gente y es que bueno como les repito esta semana ya se ha confirmado que arena estará trayendo el evento de luz y sombra ya se ha filtrado lo que tendré siendo pues un calendario con todo esto que arena está trayendo que yo les voy a enseñar aquí lo pueden estar observando este de la siendo pues el calendario que bueno seguramente ustedes ya lo han visto bastante ya si quieren lo pueden pausar el vídeo y analizarlo pues evento por evento que básicamente serían todos los premios gratis que harán estará trayendo que la verdad pues se ven así más o menos por encimita muy buenos y muy muy interesantes aquí los pueden estar observando la verdad tienen muy muy buena pinta vale gente pero bueno aquí lo que nos interesa vendría siendo pues la filtración de lo que sería la skin legendaria que se ha estado filtrando que estará llegando que sería nada más y nada menos que la skin que pueden ver en la parte de por acá de luz y sombra que ya se ha filtrado que en esta misma semana la arena lo estaría trayendo ahí la pueden estar viendo es sinceramente esta skin me parece que está súper realmente genial súper realmente bacana muy épica mucha obviamente como saben es una skin que cambia de color y las filtraciones apuntan a que ganan de ser trayendo en lo que está haciendo pues el evento de torre de toques ya que como saben la mayoría de eventos de skin legendaria llega en torre de tokens y esta vez no va a ser la excepción posiblemente incluso a lo mejor y la vemos con unos puños y aquí pueden ver lo que está haciendo pues el anuncio que se ha estado filtrando de lo que sería este evento aquí lo pueden estar viendo en la skin principal que la verdad es una locura tiene muy buena pinta sea bastante genial sea bastante chida muy interesante aquí la pueden ver y garena básicamente la estaría trayendo en torre de toques según la fecha sería más o menos para el 25 de mayo perdón 24 de mayo vale gente y en la parte de por acá más eventos como lo que andré haciendo pues esto que seguramente va a ser una ruleta mágica con lo que andré haciendo pues este mote y bueno esta este cubrebocas y toda esta vaina que la verdad pues es muy interesante y obviamente también garen estaría trayendo lo que andré haciendo pues el hiper libro de luz y sombra con todos estos premios que pueden ver en la parte de por acá la tabla lo que andré siendo la granada esta mochila que sea muy buena esta skin de dos que también se ve muy chida para el globo que la pueden observar al 47 que la verdad es una locura está acá atributos animación muy muy buenas dos de velocidades para uno de presentación de armadura y le quitan velocidad de recarga en la parte de por acá este mote que también se ve muy chido que es el que se ha estado filtrando en la parte de por acá aquí lo pueden ver que la verdad pues tiene muy buena pinta y más premios como lo que andré haciendo pues a la delta que también se ve muy chido todo esto va a estar llegando lo que andré haciendo pues estos próximos días para gente y semanas de de mes de mayo que la verdad tiene muy buena pinta y general lo va a estar teniendo próximamente y obviamente vamos a tener muchos premios gratis que serían los que pueden ver acá en pantalla además de los que nos han anunciado de momento en lo que andré haciendo pues este calendario vale gente vamos a tener varios premios y cosas recompensas completamente gratis para que ustedes vengan a reclamar en el evento de luz y sombra y básicamente esa sería la información esta semana vamos a tener muchos problemas interesantes para que se estén preparando de todo lo que haré nada está trayendo mención y aparición honorífica para la chama arikscfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden gente que tengo un canal secundario de un canal de tick tock y que hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y vengan a apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo vídeos un poco bastante bastante chido vale gente y ahora si nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau